Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Y aquí nadie se quiere As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa a buche la tecla ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, reloj! Un, dos, tres, reloj! ¡Gracias! ¡Gracias!